Solo a ti merece la honra y la gloria, amado mío Yo he logrado, festeo Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Ven, venciste al mundo pecado con tu gran amor Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto Te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Glorificado sea el nombre de Jehová en toda la tierra Porque solo a ti merece la honra Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu должно causar Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto